Allí, en la escuela, independientemente de los paros, lo consideras tranquilo, lo consideras medio hostil, medio... a pesar de que casi no hayas estado. O sea, es que es medio fresón. Sí, es fresón. Y en la escase es medio fresón. Ok. O sea, bueno, no sé en comparación de otras escuelas, pero yo sí consideraba que en la escase como que sí, medio fresón, medio fresón el ambiente, porque sí llegaban chavitas, chavitos, de que yo quiero ser empresario. O sea, sí, sí se ve mucho. Y está bien, digo, si se puede. Llegaba el güey y decía, gasolina, resbia y fibro. Claro. Sí, claro. Es la respuesta. Obviamente, muchos, muchos llegaban así. Y había otros que, pues, a lo mejor sí llegaban un poquito más aterrizados de que, o sea, o sea, lo veías así medio chingues o madre y no sabías que bajita la mano estaba estudiando negocios internacionales. Ok. Y que le sabía un chingo. Sí, se camuflajea. Ajá. Y sí llegaba otro bien pinche con su traje, bien, sintiéndose bien padrote a decir, estoy estudiando negocios porque mi papá tiene una farmacia, güey. Sí, güey. Pero sí, o sea, el ambiente bien. La verdad dice, en ese poquito tiempo se dice dos que tres amistades que aprecio mucho. Ok. Este, a lo mejor, pues, ya no las pude continuar como hubiera querido, pero, o sea, sí, muy bien. O sea, independientemente de todo lo malo, sí tiene esos puntos buenos. Sí, tiene esos puntos buenos. Ok. ¿Te quedaste en el quinto semestre de trunco? ¿Dirías que es justo el momento en el que te puedes dar de baja? O sea, independientemente, tu caso fue algo muy particular, ¿no? Pero dirías que es como el momento preciso de si esa carrera no es lo tuyo salirte, o sea, porque... Antes, yo creo. ¿Sí, antes? ¿Te das cuenta antes? Sí, desde antes. ¿En qué momento crees que te das cuenta? Yo creo que eso pasa incluso en tu primer año y medio. En tu primer año y medio como que ya te das una idea de si sí o si no. Ok. Porque las materias ahí son un poquito más... Pues sí, o sea, todo lo teórico a lo mejor de la contabilidad. O sea... Sí. Este... La diferencia aquí, y a lo mejor siento yo influyó, que como fue en línea, no sentí ese... O sea, ese... Como que esa palmadita de, oye, ¿sí quieres estudiar esto o no? Ok. O sea, porque yo lo veía como algo... No sencillo, pero algo que podía sobrellevar. Sí, no lo sentías tan cercano a ti porque no tenías por qué ir a la escuela y todo eso, ¿no? Entonces, siempre fue como que teórico y así. O sea, yo sé que la contabilidad es 100% este... Teórico. Claro. Pero no es lo mismo de que nada más te mando tu PDF y chécalo y está interesante. Ajá. A pues verlo realmente como debería ser un poquito más estricto porque la verdad no... O sea, nunca lo sentí yo muy estricto. Y siento yo en ese primer año y medio, este, esa parte sí hace a muchos decidir si quieren o no esa carrera. O sea, en los primeros tres semestres tú te das cuenta si realmente... Los primeros cuatro, sí. Sí, tres, cuatro. Dices, la verdad, esto es lo mío, esto no es lo mío. Esto me gusta, esto no me gusta. Le entiendo, sí puedo. Sí puedo. O sea, dentro de ese, de ese primer año y medio está ahí la respuesta. Aunque a veces no, no la quieras aceptar, ¿no? Digamos. Sí, porque ya después en quinto y sexto ya vas como que un poquito más encaminado a lo mejor agarrar una especialidad. Ok. Sí, fiscal, auditoría, impuestos. Entonces ya, o sea, en esa parte es como que ya llevas esto y tienes opción a llevar esto, pero es como que sobre lo mismo. Nada más enfocado un poquito más a impuestos, enfocado un poquito más a derechos, leyes. Entonces, siento yo va de lo mismo. Ok. Y independientemente de tu mala experiencia al dar baja, dirías que vale la pena estudiar contaduría ahí en el casco? O sea, ¿crees que podría mejorar o crees que no vale la pena? O sea, ¿crees que hay una mejor opción? Yo, o sea, considero y obviamente siempre va a haber una mejor opción, no lo dudo. Ok. No lo considero mala opción tampoco estudiar en la ESCA, es muy buena institución. Este, lo único, o sea, es que, o sea, no le puedo poner puntos buenos o malos porque a mí no me tocó la mejor versión de la escuela a lo mejor. Ok, te tocó en un momento tenso. Me tocó en un mal momento. Ok. Siento yo esa parte de empezar mi carrera universitaria, me tocó en un mal momento. El peor momento para estudiar. Sí, el peor momento para estudiar. Sí. Entonces, pues realmente, o sea, no, no le quitaría nada, no le pondría nada. O sea, siento yo, está bien. Ok. Es como cualquier escuela, hay sus buenos, profes buenos, profes no tan buenos, estudiantes buenos, estudiantes no tan buenos. Ok. Y de ahí fuera la institución, o sea, está bonita y está cuidada dentro de lo que cabe, o sea, está bien. Esa es una buena opción entonces. Esa es una buena opción. Ok.